Me toca contra los chavales de la LC, el Lucas ha llegado de balanza como va a ser con el coche de cabeza, así el han achado gasoil y es un diésel tú estás diciendo que yo puedo estar rapado como bin diésel y eso no es así tú te echas diésel en la colonia, no estamos en la colonia, es el puerto de la torre, soy MC Yo, en esta mierda de MC, ¿quién lo diría? No puedes hacerlo conmigo, simplemente tengo el estilo más real y tú con esa cara pareces un pasquero de 90 años enganchao a la librería Lo siento, simplemente vengo yo ya al suelo y tú te pones en las gafas, el boli con el celo simplemente vengo yo al suelo, eres Benjamin Button y si te ponen a ti es porque va a topedo Oh, porque va a topedo yo progreso, mira como va porque yo no hablo de peso yo lo que digo es que estoy en exceso y tú me ganarás cuando te saques la ESO Ok hermano, no sé si te sube, yo no sé qué de 90 años y cuando yo tenga 90 años pensaré al niñato que humillé Puedo verlo en Youtube No lo vas a ver porque te voy a arrancar los ojos y también te voy a partir los dientes MC Yo siempre tengo el nivel, hermano eres gitano, te quitan los zapatos y no se puede oler No sé si lo pillas cada vez que vengo, yo a ti hermano siempre te puedo matar, tú me quieres superar No es el diésel, con esa calva diéselente porque eres el señor Banz Calla, me dicen encima, mátalo, tranquilito, a este puto perro acabalo Doble de Jarden, te llamo Álvaro, deja de copiarle las estructuras Álvaro Hijo de puta, prep agresivo, improvisando nunca jamás conmigo chaval Con mi compañero te metes retraso mental, esto es un trampolín del aguapá El aguapá, loco, tú que me vas a contar, llegas pero bueno te pienso matar A reventar, que me va a contar con esos pelos este chaval, parece el cabezón del puto Lartatá Eh, loco, 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 pin, pin, que me cuentas tú a mí ¿Qué hace con esa napia este pin, pin? Porque cada vez que dices que me ganaste la kiki, pues te crece la nariz Le crece la nariz, a ti te va a crecer la lengua porque espero que la mames El cero que saca el examen, da lo que sí, mejor que te calles Venga hermano, esto es campo, no es un valle, ya sabes cómo va, yo soy el MC que te mete dos Yo soy el van, es de noche, te eclisa o el sol, de lo que soy humano Yo soy el mejor, tú solo un peón, pa' la obra campeón Dios, que es lo normal, que viene y respeta, en tu barrio los sicarios son los secretas Tu pelo son melocotones, tú eres el gitano y tu frente es la flagoneta Simplemente que la clavo, lo siento cabronazo, desespera Tú eres un payaso que quema y eres un perro que tus progenitarias te abandonaron en una carretera Hermano, yo soy un cabrón Baja el ascensor No sé, bella, tu voz es un ascensor de cinco estrellas, no sé hermano Y yo me adapto, mira cómo va compadre, yo fluyo en el acto A esto me enseñó Juan Carlos, así es como va, loco, mira cómo vengo improvisando Hermano, y yo estoy abusando Y la lorza de tu gorda te está almorzando Tres, dos, uno, tiempo Ok, mira, ve rayado Vale, 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 vale Entra, entra, entra Dejame un cuantos Bueno, ya solo que han ido la base, cabrones Han cambiado la base Vale, dale, dale, venga, vamos Vale, dale, dale Dale, dale Si a los vienes ya te arrolla, tú solo follas con zorra Tú que me estabas hablando antes de la lorza Te parto los dientes, por puta maricona, si llevas unas serpientes Porque tú hoy cobras, son las maneras que yo tengo Porque en la improvisación está claro que Aaron te parte Yo no soy jalones, pero los huevos me comen y apartan Acaban de salir de una convención de hackers Sin contra con bro y sin pero Pero, rapero, te voy a quitar hasta el pelo Por Dios, cero Que tú me ganaste en la kiki Deja de ser una incita Por Dios, cero Ahora que me vas a contar con mi chaval En serio, loco Este a ti te jode En la fragoneta Niño, no me llores Tú tienes el cuerpo como un kilo de malacatones Tú que me cuentas, loco Que rapeas y me pesas, loco Sí que tengo más detestas Con estos caracoles Piro un plante y te chupa la cabeza Que me cuentas, loco ¿Qué me está pasando cuando vengo y si que a ti te pillo? Le ves los cráneos a este chiquillo Se lava la cabeza y acaba por lavarse los tobillos ¡Tiempo! Por ti, maricona Coño, que no puedo Echar a un lado ¡Jurado! ¡Tres, dos, uno! ¡Tenemos réplica! Y yo voy a callar un poco porque no veas Ah, casi Illo, Illo, Illo ¡Mensé vosotros! ¡Mensé vosotros! ¡Mén concerned vosotros! ¡Ya sin parones, ya venga! ¿Un skate y en no vienen? ¡Claro, he hecho así! ¿Dos siguen parones? ¿Quer Dream? Y yo, lo mismo Dos patrones del dos vueltas ¿O dos patrones del dos puertales o dos patrones en una vuelta? Seguimos una a tres Una a tres ¿O das varias piedras? Una a tres ¡Terdón! Vale, una a tres, ¿no? Un patron tres vueltas Señores, fuertes los patrones ¡Empecemos cuatro, cabrones! Illo, os vais a dar uno al otro ¿Por qué no ves si os pegáis, tío? Compadre. Ya, 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 ya. No se baila, rapella, cabrón. Se baila, ya, ya. ¡Tiempo! Hermano, te la clavo y eso lo hago por supuesto. Si no he mejorado, no me ha dado el presupuesto. Tú eres gitano en eso. Y eso está claro tan solo por tus putas piernas de flamenco. ¿Qué tiene que ver presupuesto con rap en tu cuarto? Hasta que te dé un infarto, caigas en sofá. Yo te rapeo en el acto momentáneo. ¿Qué estás diciendo, loco? ¡Venga fuera de mi barrio! Y yo soy mejor. No es tu barrio, es que soy el sicario de Dios. Y simplemente vengo y ya te gano. La réplica la habéis regalado. Un gitano robando a un niño discapacitado. Ay, cállate, loco. Cállate, loco. ¿No lo veis? Atento a la corona del rey. Se llama la leceta, panda de gay. Porque soy la careta de Sweet Pain. Loco, no me vale, eso no me vale, tú. Llámame cuando aprendas a rapear, no sabes. Ellos locos, antes había raperos por estos lares. Ahora me meto en un rondo y rapeáis todos iguales. Rapeáis iguales, no sé dónde acabo. Él no sabe y tu boca te huele a sabo. No sé si lo entiendes, yo hablo del semen. Y que si te penetro, tu cráneo retrocede. En la batalla ya, tú te verás feca. Después de eso, te meterás anfeta. Tú dices que somos de las caretas. Porque hoy te disparas con las carretas. ¿Qué pasa? Dale que sí, tranquilito. Esa le está en la casa. Tú te ríes porque estás de guasa. Luego dices llora debajo de la cama. Te parto la pierna y fijo que acabas en coma. Mi estilo ya te gana y normal te abandona. Tú eres el mono y tú con el mono duro la aceleradora. Los Marceles, Pimo, me la suda. Quieres estar aquí pero no estás a trastura. Pero te mi copia encima se la suda. Yo no soy la careta, soy los caras duras. Los caras duras, tú eres un cara tonto. Yo loco claro que te rompo mi rap si es de oro mongolo. Anda con perra cerveza y no le he dejado el chino al mongolo. Con 30 años seguirás pareciendo ricitos de oro. Seguiré pareciendo ricitos de oro. Y tú un toyaco que copia de Sevilla y encima es un mongolo. Al nota le dice que le vas a partir las piernas. Y tú no podrías partir ni el bocadillo de la merienda. De la merienda y en el reto. Chaval, te voy a tirar por el precipicio. No es... ¿Cómo? Los osos y osodos, mito. ¿Qué estás diciendo, loco? No te entiendo. Ya han llevado compases así como asumiendo que eres tú malo. Ya sabes que no huele. No hay ningún rapero que pueda hacerlo desde el tiempo. En resumen, ese rapero. No, no, no. Vale, vale. No, no, no. No, mira. Ahí está. Mi rap, en resumen, no te respeta. No es más que te incube con mis letras. Tú hablas de careta, pero si yo rapeo y te jodo, esto es Juve de Vendetta. Juve de Vendetta, primo. Yo vengo, me combino. Tú eres muy niño chico, no puedes beber con vino. Ay, que sí, su primo. Ay, que sí, amigo. Eh, todo lo que te digo. Todo lo que te digo, loco, que me cuentan mí. Llega cero, pero solo para enseñarte a fluir. Veis, la frente de este puto ping-ping. Tráeme cuatro fichas que no podemos echar que hasta un party. Hermano, y yo soy un cabrón. En la plana de tu novia podríamos jugar al ping-pong. Así es como te digo, hermano, que yo te elimino y juega al ping-pong. Porque juega con un chino. ¡Tiempo! Echalo a un lado, echalo a un lado, echalo a un lado. Jurado. Tres, dos, uno. ¡Se la lleva PDK!